El Economista Televisión Heineken buscará sumar 300 millones de nuevos clientes para el 2016 y el 2022, apoyado en la asociación que oficializaron con el Gran Premio de la Fórmula 1, donde México será uno de los tres principales países, junto con Italia y China, que contará con campaña focalizada para los fans. Gianluca Di Tondo, director global de la marca Heineken, indicó en entrevista que fue en septiembre cuando se hizo oficial su patrocinio internacional al Gran Premio. Estarán presentes en todas las carreras, pero en 9 de las 21 tendrán mayor visibilidad y actividades adicionales, entre ellas las que se llevarán a cabo en México, Italia y China. Señaló que para alcanzar la meta de 300 millones de nuevos clientes, se está activando 25% más la plataforma de lo que se hace en publicidad y marketing, a comparación de un año regular. Con información de María Alejandra Rodríguez, para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión